El secretario de Salud Antonio Cruz Esmada y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Toniatiu Bravo Padilla, confirmaron que, en lo que va del año, tienen registro de al menos 12 hechos de agresión o amenazas contra médicos en servicio social, principalmente en la zona Altos y Altos Norte de Jalisco. En algunas áreas de los Altos y Alto Sur han tenido amenazas por algunas, en matraciones inclusive por personas de la misma comunidad y en otras que son células que no son de esa comunidad, en la obligatoriedad de atender de una forma determinada a un determinado número de pacientes a la cual no la comparten, son amenazados y terminan regresándose y dejando abandonado el centro de salud. No exactamente diría yo que solo eso. Hay diferentes intereses que se ven reflejados. En muchas ocasiones el pasante es el único médico que está en el lugar y muchas veces llega alguien con una situación de gravedad y la familia llega y presiona porque le quiere exigir para arrancarle en ese momento que le garantice la vida al enfermo. Luego de que el movimiento Yo Soy Médico 17 convocó a un paro de labores a nivel nacional el próximo 22 de junio para reclamar seguridad al personal de salud en todo el país, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene pláticas con las diferentes representaciones médicas para que la protesta no trastoque la atención médica de los jaliscienses. El titular de la dependencia, Antonio Cruz Asmada, precisó que serían entre 400 y 500 médicos los que estarían en paro total y los demás laborarán bajo protesta. Médicos con incidencias que cubren esa parte. Estamos en pláticas para que no haya una desatención a la población. El funcionario descartó que parte de los reclamos sea por sobresaturación de trabajo, ya que en ese tema la ley es clara. Hay una norma oficial mexicana que marca el número de pacientes que debe haber un médico general, un médico familiar y un especialista, la carga no se sumará. Si el médico especialista tiene que ver un paciente cada 30 minutos, si es un cubro de 6 horas, estamos hablando de 12 pacientes, si son 8 horas, son 18 pacientes, no podrán ver más de lo que compete, no es una sobresaturación. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.